Hola amigos, muy buenos días, estamos otra vez con un video más para su canal de sabores Chapi. Amigos, aquí les estamos aprovechando el tiempo de enseñarles algunas imágenes del río dulce que forma parte de Izabal, ¿verdad, pi? Sí, es verdad. Ajá, y pues, ahí al fondo pueden ver ustedes un... ¿Cuánto? Aquí nos tuvimos que pagar cinco quetzales el peaje para poder cruzar, ¿verdad? Aquí solo está andando tiempo que cruza aquel... Ese trailer rojo para poder cruzar. ¿Por qué no dejan cruzar a todo así normalmente, pibe, pibe? Y no está un trailer azul ahí actualizado a la otra vía, pero están esperando que... Ahora sí nos vamos. Ahí les vamos a enseñar las bellezas de este río dulce que se encuentra a un costado. Y ahorita vamos a... A subir. Ajá, a subir. Ahí les voy a ir. Ahí les voy a ir. Ahí las personas se dirigen ya también a tomar sus vacaciones. A ver, miren esto, amigos. Todo eso son... Como hoteles para... Ahí tienen las lanchas y todo eso. Garage de lanchas. Garage de lanchas, sí, sí. A ver, ¿dónde tienen todo eso? Miren allá, amigos. Vamos. Muy bonito. Grande, ¿verdad? Miren allá junto viene una, ¿eh? Hermoso, ¿verdad? Y así se vive... el río dulce de Izamal. Chulo, ¿verdad? Para tirarse un chapuzón con este calor que hace, ¿verdad? Paisaje. Paisaje. Paisaje del fondo. Están los hoteles. Allá al fondo están los hoteles también. La mayoría de gente ya se están viniendo por acá, ¿verdad? Ya están haciendo las atracciones. Allá al fondo viene una... Ay, no me acuerdo, hombre. Allá viene. Tranquila, anda la gente. Una moto acuática. Tomando sus vacaciones. Miren allá están los barcos. Ahí... Cuando quieran venir por acá... A echarse sus... Vacaciones, ¿verdad? Y pues... Ya vamos a llegar al final del puente. Y ya se encuentra allá donde es el... El mercado de este lugarcito, ¿verdad? Ya hay mucho movimiento. Ya la mayoría de personas... Vienen a ver sus familiares. A los que tienen familia aquí. Para tomar sus vacaciones. Y poder convivir con ellos... La Semana Santa, ¿verdad? Ya que es costumbre ya de todos los años. Venir a ver a los familiares. Eh... Comprar cositas. Llevar sus recuerdos. Y en sí, ¿verdad? Entonces... Ahí estamos viendo todo lo que es el... El lugar de... Como el mercado, se podría decir, ¿verdad? Y... También hay hoteles. Por ejemplo, este que se llama... Mansión del Río. Hotel Resort. Y Marina dice... Para que vengan a ver aquí... A disfrutar de estas bellezas que se encuentran... En este río dulce. En este lugarcito. Bien bonito. Bien tranquilo. Y ahí estamos entonces. Que se vive con un calor... Grande, ¿verdad? Calidad para venir a... Tirarse un clavado. Para ir en barco. Y disfrutar. Tomarse fotos en familia. Y así, ¿verdad? Ya que se vive... A cada año para estas semanas. Para estas fechas de Semana Santa. Y pues... Ahí estamos. Aprovechándole... Aprovechando el tiempo para llevarle a ustedes... Estas imágenes desde sus casitas. Poder verlo. Y disfrutar, ¿verdad? Y pues... Ahí estamos entonces. Ahí vamos... Despacio para que ustedes puedan ver... Los... Hoteles... Las... Ventas de comida... Aquí las comidas son caras, papío. Eso sí es lo que tienen. Pero ricas, ¿verdad? Sí, como sólo gente turista. Sí. Sólo gente turista, es cierto. Ajá. Aquí sí van a pagar por un... Plato de pescado. Por algo. Grande, ajá. Por algo. Bien. Satisfecho se va uno de este lugar. Con la clase comida, va. Deliciosa. Ahí ya... Ya se ven muchos vehículos que... Van ingresando. Hoy domingo... De ramos, ¿verdad? Ya la mayoría... Va a... A las iglesias... A darle... A dar... Por ejemplo esa señora, miren sus ramos de... Que le lleva... A que va para la iglesia... O vienen, no sé, ¿verdad? La mayoría de personas hace eso... Y pues... Eso es bueno... Eh... Darle gracias a Dios... Por... Estar... Aún... En estas fechas más... Y pues... De estar bien de salud, ¿verdad? Que es lo más importante que... Hoy en día se vive. Ya en las fechas de... Ya en los días de miércoles para arriba... Ya es donde más... Se mira más... Transportes... Que vienen y van... Porque ya es el medio día... Por decir así... Ya viernes... De santo... Se hacen las procesiones... Alfombras... Que se hacen las costumbres aquí en Guatemala, ¿verdad? Y pues... Ahí si ustedes quieren... Venir a... Echarse una de sus vacaciones... Pues aquí está... Este lugarcito hermoso... Bien bonito... Para que puedan convivir en familia, ¿verdad? Bueno... Nosotros estamos conviviendo... Pero... Nada más a... A simple vista... Porque... De parar y poder ir a... A montarnos en algo... No... Tenemos... Trabajo pendiente... Y pues... Eh... Ahí estamos... Cumpliendo las misiones... Que se nos otorgan... Y pues... Ahí estamos... Tan siquiera viendo... Porque... No hay de otra... ¿Verdad amigos? Pero ustedes pueden venir aquí... A acercarse a este lugarcito... Que se llama... El Río Dulce... Que está a un costado... Casi pues llegando a Petemba... Como les decía... Es un lugar tranquilo... No hay... Mucho... Hay... Hay muchos turistas por aquí... Eh... Se miran de varios países... Eh... Disfrutando... Va... De los... Los lugares bonitos... Va... Entonces... Miren... Y lo que me gusta de este camino... Es que es en línea recta... El camino no tiene muchas vueltas... Ni nada... Es línea recta... Si miran aquí al fondo... Eh... El camino... Que se va... De subida... ¿Verdad? Y ahí... Ustedes pueden ver... Ya... Nos estamos... Dándole a... Más adentro... Eh... De este lugar... Ya casi... Llegará a su final... De... De este lugar... Bonito... Que... Acá van a dejar atrás... Verdad... Y pues... Más adelante... Se encuentran otros lugares... Más preciosos... Que... Guatemala tiene... Va... Eh... A la mayoría de turistas... Como les gusta venir aquí... Y disfrutar... Las... Las playas... Eh... Los ríos... Andar en... En... Motos acuáticas... Y así... Va... Mucha cuestión... Entonces... Es divertido... Va... Porque... No son lujos... Que se dan de todos los días... Va... Solo... Cuando... Se dan de vacaciones... O... Algo así... Se está estresado... Tanto en el trabajo... Entonces... Puede venir uno aquí... A... Retornar... Y poder disfrutar... De sus vacaciones... Va... Pues así... Es como se vive... El ambiente aquí... En... Río Dulce... Y pues... Ahí... Ustedes... Vieron... Lo bonito... Que se miraba... La cruzada... Del puente... Del Río Dulce... Va... Ya... Tical queda... 249 kilómetros... Aún... Para que... Es otro lugar... Turístico... Va... Donde llegan... Eh... Varios turistas... De... 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 Allá de... Estados Unidos... Ahí andan... Tomándose fotos... En los lugares bonitos... Que también... Petén tiene... Eh... Hay vistas... Donde uno puede ir... Y... Posar para una foto... Para las... Ya cuando el sol se oculta... Verdad... Son... Eh... Monumentos mayas... Que... Que son reliquias... Hoy en día... Ahí están... Eh... Ya... Son centros turísticos... Para que uno vaya a disfrutar... Va... Y... Así es amigos... Eh... Ya... Se les dio a conocer un poco... Acerca del lugar... Y... Y... Pues sí... Ahí vamos... Tranquilos... Todo bien... Gracias a Dios... Excelente... Ya todos listos ahí... Con sus cositas... Para... Poder... Estar tranquilos... No... Bueno amigos... Llega... Vamos... Estamos llegando al final de este video... Y espero que les haya gustado... Gracias por compartir los videos y... Nos vemos en el... Próximo video... Adiós... 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 Adiós...